Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Karol y estuve ausente algunas semanitas, pero ya estoy de regreso y te tengo este video que me tiene súper emocionada porque ayer estuve revisando el baúl de los recuerdos y conseguí esta carpeta donde incluye una colección que para mí es muy, muy importante porque tiene recuerdos de mi niñez así que si quieres saber qué tiene esta carpeta pues quédate a ver el resto del video cuando yo estaba pequeña hace como dos años, en la época de los 90 nosotros no teníamos nada del internet y lo que jugábamos era más que todo con objetos o sea, teníamos contacto físico con cosas tangibles entonces, no sé, era más divertido tener esa oportunidad de coleccionar objetos y yo era muy mañosa con eso, o sea, a mí me encantaba coleccionar cualquier tipo de cosas y en esa época había esa moda de los tazos entonces, yo como niña, muy buena, yo guardé eso y lo guardé en esta carpeta que es así es con, esto no sé cómo le dicen, espirales, no sé cómo se llama pero bueno, yo lo coloqué en este tipo de cartulina donde lo colocas, donde está protegido con este papel transparente y bueno, aquí va a ser muy difícil enseñárselos pero los voy a tener que sacar así y lo primero que les voy a enseñar es esto que es la colección de tazos de Batman aquí los tengo todos de este lado tengo la colección de tazos de Power Rangers a mí me encantaban los Power Rangers yo era, por supuesto, la rosada todo el mundo era la rosada y tengo esta colección estos son que tú los mueves y hay dos imágenes eso era lo único tecnológico que nosotros teníamos en esta época de verdad a mí me encantaba ok la segunda hoja que tengo acá es también de los Power Rangers ok hubo un chamo de estos que se murió yo no sé quién fue pero hubo alguien que se murió de ahí pero sí a mí me encantaban los Power Rangers y estos estos eran demasiado lindos porque aquí claro ellos tenían como una como un material transparente que los protegía y ya hay algunos que no los tienen ¿ves? la diferencia a mí me encantan estos tazos porque sale la figura ellos eran personajes super no sé unos superhéroes y cada uno tenía una forma de un animal entonces aquí sale la la figura del sujeto y también el animal que ellos representaban y estos tazos estos son los gruesos yo no sé si se puede detallar acá este era grueso había unos tazos que eran como edición especial que eran los gruesos y eran estos la siguiente página tienen estos tazos que yo no sé dónde rayos aparecieron estos tazos pero porque es que no los puedo dice tico top a ver dice tico top es como una como una marca de chupetas esto lo traía una chupeta ¿cómo traía esto la chupeta? no sé no sé pero son son figuras de aviones ¿ok? esto yo no sé a mí no me gustaba mucho de esto porque era más masculino pero como eran tazos yo agarraba todo lo que decía tazo yo lo agarraba esto era mi favorito miren esto estos tazos son súper viejos son los de Looney Tunes ¿ok? a mí me encanta a mí me encantaba este esta gallinita sí ¿quién no se acuerda de esto? estos tazos eran demasiado bellos miren este este era mi favorito este tazo son bellos y este este de Bay Wash yo no sé qué hace este loco aquí y estos estos ya son más nuevos los puse ahí porque bueno son tazos pero estos eran mis favoritos ¿ok? los de Looney Tunes esta era una caricatura una comiquita que la pasaban en Warner Channel y era demasiado bueno eran los tres hermanos que eran una una locura esos tres hermanos sí ay mira y este Pinky cerebro miren esto ay no este es Pinky cerebro ay cerebro no lo tengo pero bueno Pinky estos son tazos de Barbie esto yo mi mamá no me los compraba yo los intercambiaba con otra amiguita con una vecinita y porque no sé o sea ese tiempo no era como como ahorita que que no sé que los niños patalean y ay yo quiero esto yo quiero esto yo no era tanto así yo o sea bueno si mis papás no podían comprármelo yo lo que hacía es que bueno lo intercambiaba entre entre mis amiguitas entonces todas estas lo hice así en intercambio y esta Barbie yo la tenía yo la tenía ok estas estas fueron de un mundial estas son de Pexy de un mundial y esto yo no sé las próximas son estos miren esto no son bellos me encantaba este tazo ay pero ya ya no ya ni se le ven todos los han perdido ay esta comiquita es demasiado buena este los supersónicos yo si veía esa comiquita demasiado buena Tommy Jerry demasiado pero mira la mayoría de los tazos se le han quitado los ay este tazo era muy lindo que era la la que olía feo este Tommy Jerry aquí también tengo los de los de la comiquita de Warner Brothers ay este muñequito también era una locura a ver que más ay Scooby Doo yo si veía Scooby Doo aquí están mis favoritos de Scooby Doo estos también son de Scooby Doo y que más eso vamos a ver otro aquí tengo varios tengo varios este este esta esto yo no sé de qué era a ver este esta comiquita no me acuerdo la de los ah osito osito ay no sé un osito ahí y también Pedro Pica Piedras mira peblest cada uno de los tazos venían en las papitas y doritos de Jack pero estas yo no sé ah de Frito Lay también venían de Frito Lay miren este es de Pocahontas que bello es verdad mi favorito mi favorito no parece ah mi favorito era este super lindo miren estos 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 eran de Cartoon Network yo si veía esto Johnny Bravo las chicas super poderosas y bueno de este lado tengo de Cartoon Network saben que de este lado tú los eran como rompecabezas sabes que tú tú los unías y hacías como una una forma prácticamente como una historia eran estos y estos decían números acá números para que tú mismo lo organizaras como rompecabezas los armaras como rompecabezas ok estos fueron una edición de de unas olimpiadas y estos también eran así como rompecabezas tú los organizabas y formabas una una no sé una una figura por ejemplo aquí aquí yo los puse juntos porque formaban como una imagen acá está super lindo aquí tengo más y del otro lado yo no sé si del otro lado del otro lado eran ah del otro lado también formaban tú los organizabas todos y mira y te formaban así eran de este lado me encanta ok miren esto va a ser largo este video miren estos de ruglux estos me gustaban porque tú los unías y formabas un cuadrito o cualquier un cuadrito sí un cuadrito un cuadrito ajá este era mi favorito este era mi favorito este también me gustaba mucho y por supuesto este me encantan son super lindos miren estos ya les voy a enseñar cómo eran estos estos tú los doblabas y te te contaban como una historia ves acá y te lo contaban así ah qué fino quiero jugar con esto no mentira ok esto lo traía quien traía esto a los jack los jack sí traían esos estos y estos quién los traía esto yo creo que era era no sé esto esto como que lo traía unas cotufas yo no me acuerdo ah sí mira pop pop no sé yo creo que los traía eran como unas cotufas algo así y estos son de una película que sale un basquetbolista que él hizo una película Michael Jordan sí que él hizo una película así con con lo con esto estas caricaturas y entonces sacaron los tazos ajá ya voy a terminar ay tengo que tener cuidado porque esto esto tiene que durar no sé 50 años mentira ok estos no son tazos pero esto esto ya son un poquito más nuevecito pero me parecían tan lindos estos los traía Kellogg's miren son igual ah no estos no no se mueven pero son demasiado bellos yo yo esto sí no no es de mi época esto de verdad que yo nunca lo vi esta comiquita pero son como china digimon digimon nunca vi eso y por último estos no no son tazos pero como tenía esta esta talcomanía de si colocarlas aquí para no perderlas a mí me encantaban los Bastry Boy yo era lo que se escuchaba en los 90 y bueno yo compraba muchas revistas que si la Super Pop que si Revista Tu y todas esas la mayoría de esas revistas son españolas la Super Pop la Tu si es latina pero la Super Pop si es española y ellos te traían muchos muchos regalos muchos obsequios entonces una de las cosas que te traía eran estas talcomanías fíjate que aquí lo dice Super Pop también te traía afiches era demasiado fin a mí me gustaba AJ a mí me gustaba él sí de todos ellos a mí me gustaba él a mí me gustaba Nick no sé por qué pero a mí me gustaba AJ y Kevin esto es todo no tengo más como que no tengo más mira lo más importante se me iba a olvidar lo más importante ustedes no se acuerdan ya va es que es que le tengo que enseñar es una foto pero es que yo o sea yo soy tan que es que yo guardo todo que bueno miren esto ustedes no se acuerdan de esto pasa que no sé si se ven aquí yo estaba obsesionada con esto ok miren miren los que quedaron vivos porque muchos se me perdieron esto se llamaba que locos se llamaba que locos y era una promoción que si tú comprabas no sé con tres tapas marcadas y cien bolívares se llevan un sobre con dos personajes de los hielos locos y una tarjeta ¿qué tal? yo hasta guardaba esto chau que loca que loca pero bueno sí miren los hielos locos ay no esto era demasiado demasiado ¿qué tal? bueno y entonces ahora tengo que guardar todo esto pero sí esto ha sido todo lo que venía lo que incluía esta carpeta que no sé viéndola bien así no no me gusta mucho está muy como muy muy seria pero sí espero que les haya gustado este video de verdad que estoy muy contenta por haber hecho esto y mostrárselos porque a veces nosotros coleccionamos algo pero no le enseñamos a nadie entonces la idea es eso sabes que si tú coleccionas algo es para que tú lo enseñes entonces como tengo este canal quise enseñártelo a ti para que juntos compartimos compartamos este lindo recuerdo y que bueno y que lo hayamos disfrutado entonces bueno me despido será en otra oportunidad espero que te haya gustado por supuesto no olvides dejarme tus comentarios para saber tu opinión así que bueno será en otra oportunidad chao chau